Hola Youtube, soy Kirshak y hoy estamos aquí con un vídeo un poco diferente a lo acostumbrado, no es una parte de ninguna campaña sino que es un vídeo a modo de introducción para que veamos por qué mi intención es empezar una nueva campaña en Showbord.org voy a enseñar diferentes fragmentos de diversos vídeos que he hecho y vamos a empezar con una batalla que he hecho contra un amigo mío en la que queríamos probar básicamente si son efectivas las armaduras de los samurais a prueba de vagas empezó por probar este hecho y mi amigo Mukuash pues tuvo la genial idea de coger tropas de fallos de samurais o sea que realmente vamos a poder comprobar si las armaduras aguantan o no entonces vamos a ver primero mi ejército en general creo que es el histórico pero no se lo decidieron bien bien después cogí esta unidad que son cohetes incendiarios estos no, esta aquí cohetes incendiarios que veréis que tienen un papel bastante importante en este vídeo y en otros y que nos proporcionan bastante diversión estos que son mosqueteros cuatro unidades de samurais a prueba de vagasate y después en los flancos tengo dos unidades una de caballeros con katana de Kiyomasa y una de lanceros de Shizu Gatake vamos, unidades de élite entonces mi amigo ha cogido cuatro unidades de mi frantería de élite para comprobar a ver qué tal se le da a mis samurais para las balas de 300 años posteriores dos unidades de artillería que como veréis no tendrán mucho de artillería no de ametralladoras para comprobar realmente si funcionan o no mi... ¡hey! y... casi nos perdemos lo que para sorpresa de todos fue el ataque devastador de los cohetes incendiarios que la verdad es que no sabía qué efecto iban a causar y bueno, el efecto es este el caos y la destrucción total por ahí donde pasan unidad de élite pues 65 bajas con un solo disparo este es el resultado de un arma del siglo XVI finales del siglo XVI disparada contra unidades de mediados del siglo XIX de momento ganan las armas antiguas por 1-0 de momento y hoy como podéis ver la verdad es que al principio nos quedamos mi amigo y yo bastante sorprendidos con la efectividad de esta arma y... y a partir de aquí dije bueno pues la cosa empieza a pintar mejor porque es que ha sido disparar y de repente están aquí estos hombres que es que los han reventado o sea directamente ha sido una cosa increíble aún no le ha dado tiempo a montar la... la ametralladora y ya está ya se tiene que retirar un poco un poco para atrás por miedo a que mi mis cohetes incendiarios lo destrocen después por aquí creo que hay ciertas unidades de caballería escondidas como podéis ver pero es que la batalla no tiene color cuando empiezan a disparar no os ponen un tipo normal cuando empiezan a disparar los cohetes es que destrozan todo lo que encuentran es una cosa impresionante entonces ahora vamos a comprobar aquí realmente la eficacia de vamos a poner el slow motion para poder disfrutar de este momento ¡pum! ¡Madre mía, tú! pues eso 80 bajas por disparo no, no es que no hay palabras para escribir lo que ha pasado han desaparecido de repente bueno estos artefactos a veces fallan ¿no? como se puede ver aquí están pasando entre este espacio ilimitado entre sus unidades y destrozando todo lo que esconde a su paso entonces en este punto he empezado a mover mis samurais a prueba de balas para comprobar realmente si son a prueba a prueba de balas o no y la verdad es que los resultados sorprenden positivamente aquí sale con su caballería guardia imperial y aquí empiezan a recibir tiros mis samurais que entra o que cabe no mueren tantos como como se podría esperar a ver mueren 30 ¿no? en una sola ráfaga pero es que claro mmm comparadas con las bajas que sufren después cuando luchan cuerpo a cuerpo aguantaron bastante bien el tirón aquí ha pasado lo mismo y mi caballería eh ha venido por detrás si los ha flanqueado o si los ha destrozado igual que por aquí y nada tenemos sandwich de japoneses imperiales que aún así están matando a unos cuantos samurais pero nada digamos que por aquí se va a general aunque no lo parezca por aquí se va a general hemos podido comprobar el daño que hacen los coches incendiarios vale entonces viendo la efectividad de los coches incendiarios admito que se me fue un poco la olla y pensé ¿por qué no lo probamos a gran escala? y nada este fue el resultado que cuando juntas y empiezas a juntar coches incendiarios unas cuantas unidades no las he contado de verdad pero empiezas a juntarlas y empiezas a disparar en masa pasan cosas como esta madre mía música es que esto es música para mis oídos para los suyos no pues no debo ni oír nada no parece que esté muy y eso ha sido una pequeña parte de la sinfonía no han muerto tampoco han muerto tantos pero es que el espectáculo es es demasiado ahora recargan y cuando pasen esta montañita empezará otra vez el espectáculo pero mejor aún madre mía no no hay palabras para escribir lo que está pasando aquí uff uff lado toda noche que este es como un tiro de jabalina pero el tiro de samurái con katana a ver hasta donde llegan uff No se ve bien bien dónde está el enemigo cuando explotas, solamente se ve si salta muy alto o el charco de sangre que salta, es impresionante. Y bueno, se podría pensar que ahora que está en cuerpo a cuerpo, importaría, ¿no? Que es de los míos, ¿no? Este no es mi estilo. Aquí no sé si tiene entre amigos y enemigos. Se dispara por todos los lados y ya está. Por aquí, aunque no lo parezca, está el general enemigo. Por aquí, uno de estos que saltan por aquí. A lo mejor es este. Este de aquí, no, no tiene pinta. Aquí, aquí ha pasado algo. Sí, ves, este no tiene muy buena pinta. Pero a lo mejor, a lo mejor de todo, son los que huyen, que se creen que se van a salvar. Y realmente, pues, no. No, amigos, no. Os va a caer encima una importante. Como estos, que se creen que van a escapar y... Les enseñamos que es un concepto de escapar, es un concepto equivocado. Los samuráis no escapan. O mueren en combate. O... Se hacen sepupu después. Aquí no se huye. Que deshonra huir. No sé cómo no les da vergüenza. Aquí tenemos otro grupo. Que, si nos fijamos, todos los sandartes están llenos de la sangre de sus compañeros. Bueno, vamos a hacer que la recupera su propia sangre. Y bueno, después de esta masacre, podemos quedarnos aquí observando este idílico paisaje de Shogun 2. Viendo como caen lentamente las perfectas hojas del cerezo. O... Podemos también disfrutar de este bien espectáculo mientras nuestras tropas acribillan al enemigo. Disfrutando de la tremenda capacidad de la IA para sufrir y ver a sus hombres fusilados sin inmutarse. Y diréis, ¿os inmutarse? Está intentando ir a por ellos. No, 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 no. No se equivoquéis. No les interesa a lo más mínimo a estos soldados. Mientras los van fusilando aquí tranquilamente. Y parece que los mueve y les interesa salvarlos. No. Os lo voy a demostrar. Bueno, aquí... Se mueven. Pero aquí... Pero aquí no. Aquí no se van a mover. Están a una buena distancia. Y nada. Vamos a disfrutar del espectáculo. Estamos aquí tranquilamente. Este debe estar pensando... Oye, ¿nos mudamos para adelante y nos matamos? Nah, ¿para qué? ¿Nos quedamos aquí? Y esperemos que nos fusilen. Eh, se están acercando. ¿Nos matamos? Nah. Somos una gente. Seguro que es a donde nos quieren dar algo. Mira, parece que recargan una arma. ¡Pum! Estamos destrozando a la IA a dos metros y ¿cuál es su reacción? Vamos a quedarnos aquí y aguantar mientras fusilan a nuestros hombres. Eh, por fin reaccionan. Sí. Conclusión. A la IA no le gusta que le disparen desde cerca. Mi pregunta es... ¿Le gustan las bombas desde cerca? Comprobémoslo. ¡Sí! Preguntemoslo a este. Buen hombre. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Si sois sinceros, la respuesta no me quedó muy clara. Así que se lo volví a preguntar. ¡Uh! Preguntemoslo a este, preguntemoslo a este. Ha llegado muy lejos en tu carrera como samurái. Y bueno, como ahora veréis a una persona insistente porque no me respondían. Y pensé, oye, se lo peor de preguntar. A lo mejor es que no os saqué la clara de pregunta. ¿Os gusta? Lo tomaré como un sí. Entonces pensé, oye, que a lo mejor le gusta más el cuerpo a cuerpo. Eh... Vamos a ver. Bueno, a este mejor no se lo preguntamos. A este tampoco, que han perdido. Medias. Todas las cuerdas vocales. Pero bueno. Centremos en... Ah, no. Se también ha muerto. Eh... Veamos este. ¡Uh! Parece que... Le gusta atacar. No como a sus compañeros. ¡Uh! Aquí me defiendo. Soy un campeón. Os vengo a ayudar. Muy bien. Muy bonito. ¡Oh! Vaya. No. Parece que los sables tampoco de las bucanadas. ¡Uh! Las ganadas tampoco les hacen reaccionar mucho, por lo que parece. Les debe gustar morir. En fin. La IA es así. No usan sus hombres para ganar. Nos usa para... Pasarse bien aquí como nosotros. Y disfrutar de este bello espectáculo. Entonces pensé... A lo mejor no es por las espadas. A lo mejor es porque prefieren... Esta especie como de barrotes. Y resultó que no. Estos barrotes con púas. ¡Mmm! Les duele igual. ¡Uh! Venga, hombre. ¡No! ¡No! Ya hay... Ya se van tú. Bueno. Último recurso. Usaremos a las mujeres. A lo mejor... Nos contestan si les gusta... Morir. A ver que nos responden. Es fácil. Pregunta y respuesta. ¡Uh! A este le gusta. Sí. Se ha quedado aquí bien. Pues... No me queda muy claro a mí, ¿eh? No me queda muy claro. También se van. Hay que ver. Pero bueno. Ya nos hemos rido un poco... De los samuráis. Y ahora vamos a observar... Una batalla entre generales. Entre lo que se supone... Honorables samuráis. Para ver... Una lucha muerta hasta el final. Y aún así... Nos tendremos que seguir riendo... De esta especie de mochilita... Que llevan aquí detrás. Que son como... Globos de helio. Porque realmente flotan. Y que... Si algún día alguien me consigue explicar... Para qué sirven... Que lo haga, por favor. Porque mi mente... Es demasiado limitada. No consigo entender... Por qué alguien iba a llevar esta especie de... Bolsita aquí detrás. Para ir de camping o algo. Y... No sé. Pasar el rato. Porque la batalla a lo mejor necesite el petate para algo. O por ejemplo... No sé. Pero bueno. Me da suerte, chaval. Sigue caminando para delante. Venga tú puedes. Tú puedes campeón. Tú puedes. Venga. Sí. Sigue. Sigue. Uh. Sí. Un poquito. Vaya. Oh. Vale. La bolsa no me molesta a mí para nada. La bolsa no. Y por lo que se ve... La cabeza tampoco la necesitarás para nada. Es que va muy guapo para la posteridad. No diremos que no. Eh. Pero qué es... Qué es esto. Están huyendo los dos. Bueno chicos. Hasta aquí este... Recombinatorio de... Pequeños fragmentos de batallas de Shogun 2. Espero que os haya gustado. Y bueno. Dentro de poco empezaré... Una campaña... De Shogun 2. Así que... Nada. Espero... Poder recoger... Escenas tan interesantes... Divertidas y sanguinarias... Como las que hemos visto. Eh... Si os ha gustado el vídeo... Poned me gusta. Si queréis... Ver esta campaña de Shogun... Que empezará en breve... Y otras... Tanto más interesantes... Suscribiros... Y nada. Ha sido un placer. ¿Verdad?